¿Qué es el hotel de Manacor en Mallorca? Estamos con Bruno Schulze aquí en Zona Moixabel, el hotel en Manacor, en Mallorca. Bruno, ¿de dónde es usted? Yo vengo de Frankfurt, de Alemania. ¿De Alemania? Sí. ¿Y cuántos años ha estado aquí en Zona Moixabel? Ya, diez años. Diez años. Estamos en los principios. Desde cuando empezó el hotel en esta finca preciosa de unos 500 años, ¿no? Usted es el cocinero, ¿qué es lo que hace aquí en Zona Moixabel? ¿Qué es lo que ofrece en cocina? Trabajamos aquí con los productos mediterranos, más o menos, claro, también con otros productos, pero la mayoría son productos del campo y del país. Tenemos muchas cosas que prefieren nuestros clientes, por favor, las gambas, que llevan, no gambas Zona Moixabel para que esté único, con hierbas de nuestro jardín, está bien hecho, picante, con mucho ajo, está bien por aquí. Y hay una diversidad de platos, o sea, con productos de aquí, también hay naranjos, limoneros del jardín que usan en los platos, ¿no? Sí, claro, en el posto, por ejemplo, empleo los limones de aquí, por ejemplo, nuestra terina de limón que catenamos con una costra de azúcar de caña, que es un posto muy querido de aquí. Que a la gente le gusta mucho, me imagino, me imagino. Y claro, con los productos mediterráneos también es una cocina un poco estacional, o sea, la carta la cambia a menudo. Estacional, sí, claro. Además, también ofrezcamos un poco internacional. Cambiamos la carta cada cuatro o cinco semanas normalmente. Y cada día tenemos un menú especial para nuestros clientes. Vale, pues muy interesante, una cocina muy fresca, mediterránea, con productos de aquí. Muchas gracias, Bruno. Gracias.